Y llegamos a la recta final del precio justo. Les recuerdo que nuestros concursantes son Pachi García, representante del Partido Socialista, y Anchón Urrutia, miembro del PNV. ¿Están preparados? Sí, venga, a ver si esta vez conseguimos ganar al PNV en algo. Y veamos ya ese espectacular escaparate final. ¡Adelante Primitivo! Esta noche nuestro escaparate es una Euskadi sin conflicto, pero para llevarse el premio, nuestros concursantes tendrán que acertar el precio justo de la tregua. Os recuerdo que el partido que se haga con este escaparate tendrá ganadas las elecciones durante al menos los próximos 100 años. Y ahora, ¡a negociar! Pachi, tú tienes la palabra. ¿Cuánto crees que vale el escaparate que tenemos esta noche? Te recuerdo que tienes que acertar el precio justo. Bueno, yo creo que la tregua en Euskadi cuesta. La eliminación de la ley de partidos y el acercamiento de los precios. ¡No! ¡Lo siento, Pachi! ¡Te has quedado corto! El turno, por lo tanto, es de Anchón, nuestro concursante del PNV. Yo lo tengo claro. La tregua vale un estado libre asociado y una amnistía total. ¡No! ¡Lo siento, Anchón! ¡Tú te has pasado! Por desgracia, los concursantes de hoy no han conseguido el suculento escaparate final. Primitivo, ¿quiénes intentarán llevarse el gato al agua la semana que viene? Nuestros próximos concursantes son María Panero del Pepe y Gurutze Iñarritu de E.H.A.K. ¿Lograrán ellas acertar el precio justo de la tregua? Pues ya les adelanto yo que estas dos no lo consiguen ni de coña. Ya te digo. ¡No!